Bien, vamos a iniciar entonces de inmediato. Hay algunos hermanos que no estuvieron con nosotros la semana pasada. De manera que quiero, como lo hemos estado haciendo hasta ahora, dar un pequeño recuento de lo que hemos estado observando, de lo que vimos en detenimiento la semana pasada, para que esto pueda ser de edificación para los que no estuvieron con nosotros. Antes de entrar a la sección que nos corresponde, que es la sección número 4, tengo que decir, tengo que decir que ya vimos en esencia lo más importante aquí. Denme un segundito, por favor, que veo que estoy frizándome. Bien. En esencia, lo más importante aquí era conocer de dónde salían de dónde salían las semanas de año. Ya nosotros tuvimos la oportunidad de ver en el libro de Levítico cuál es el inicio o cuál es la razón por la que en la Biblia entonces nosotros encontramos semanas de años. En este sentido, en este sentido, estuvimos viendo y observando que entre el libro de Levítico y el libro de Crónicas, específicamente capítulo 36, estuvimos viendo la razón por la que Dios lleva a la nación de Israel 70 años en cautividad. Estuvimos considerando de que después del mandato que Dios le da a la nación de Israel en el libro de Levítico, de que tenía que dejar la tierra descansar el séptimo año, tenía que ser un año de reposo para la tierra. Estuvimos viendo que durante 490 años la nación de Israel no obedeció este principio y durante ese intérvalo de tiempo, 490 años, pues la tierra tenía que descansar 70 años. Es por esta razón que dice el libro de Jeremías que el Señor lleva a la nación de Israel cautiva a Babilonia durante 70 años. Estuvimos también observando, luego de todo esto, estuvimos también considerando el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Estuvimos viendo la profecía. Daniel está tratando de inquirir, está tratando de estudiar, de escudriñar para identificar cuándo se cumplía los 70 años para ellos poder retornar a Jerusalén. En este proceso en el que él está sometido bajo la dirección del Señor, él recibe una visión de parte de Dios a través del ángel Gabriel que no solamente le da la información que necesitaba con relación al cumplimiento de los 70 años de cautividad en el cual ya él se encontraba en el año 68 o 67, comparten la mayoría de los estudiosos. En este sentido, el ángel le da una visión panorámica a Daniel que abarcaba aún aspectos que han de acontecer después que la iglesia de Cristo sea levantada y sea trasladada al cielo. De manera que cuando Daniel se procura buscar, inquirir, tratar de conocer el fiel cumplimiento de los 70 años de cautividad, Dios en su abundante misericordia le permite observar no solamente lo que competía a su contexto específico en aquel momento, sino también con aspectos del porvenir que aún nosotros no hemos visto y no vamos a ver. Estuvimos diciendo, Daniel capítulo 9, versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para, aquí siempre nos hemos detenido, esto indica un propósito, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, espiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar las visiones y la profecía y ungir al santo de los santos. La semana pasada estuvimos hablando con relación a este versículo 24. En la noche de hoy es mi propósito que nosotros podamos ver cuatro aspectos esenciales con relación a la semana número 70 y lo que nosotros conocemos como la gran tribulación o lo que en la Biblia se presenta en el Antiguo Testamento específicamente como el día del Señor, que no es otra cosa que un período en donde el Señor va a descender sus juicios sobre la humanidad y de manera muy especial sobre la nación de Israel. De manera que también estuvimos presentando este pequeño mapa en donde, estuvimos presentando este pequeño mapa en donde nosotros teníamos, nos arrojaba una mayor comprensión con relación, con relación a lo que tiene que ver con las 70 semanas. Estuvimos diciendo también, valga la redundancia la semana pasada, que estas 70 semanas se dividen en tres períodos de tiempo. El primer período de tiempo, siete semanas, que abarcan un laxo de tiempo de 49 años. Desde la salida de la orden que da el rey Antajerges a Neemías, según el libro de Neemías capítulo 2, desde la salida de la orden para la reconstrucción de la ciudad y la reconstrucción del templo como tal, ahí, para esa reconstrucción, se lleva a cabo nada más y nada menos que 49 años. En este sentido, esto lo encontramos en el libro de Neemías capítulo 2. Hay un edicto que da el rey, hay una orden que da el rey para la reconstrucción de la ciudad, la reconstrucción del templo. Y esto tomó un periodo, un periodo de tiempo, un laxo de tiempo de 49 años, lo que es equivalente al cumplimiento de las primeras siete semanas de las 70 semanas del libro de Daniel. En segundo lugar, estuvimos viendo que el otro período de tiempo está compuesto por 62 semanas, lo que es equivalente a 400 años. Bien, aquí estuvimos viendo que estas 62 semanas terminan con la muerte del Mesías. Cuando Cristo entra, ¿sí? Según el libro de Marcos, Cristo entra a Jerusalén y es presentado y es aclamado, osana, osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, es lo que quiere decir esta expresión en hebreo. Cuando Cristo es aclamado entre ese período, entre la entrada triunfal de Cristo y la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, se cumple la semana número 62. Y esa semana número 62, sumada a las primeras siete semanas, entonces nos da a nosotros el cumplimiento de 69 semanas de las 70 que el ángel Gabriel demuestra a Daniel a través de la visión. En este sentido, también estuvimos señalando de que después de la ascensión del Señor Jesucristo al reino de los cielos, se abre un paréntesis bíblico, lo que se conoce según el estudio de las dispensaciones como la dispensación de la gracia o como preferimos llamar la dispensación de la iglesia. En este sentido, estuvimos diciendo que según el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 25, hay una razón específica por la cual no ha seguido cumpliéndose el reloj profético con la semana número 70. Y si vamos al libro de Romanos, capítulo 11, versículo 25, nosotros vamos a encontrar entonces que la Biblia nos habla de que es necesario hasta que se cumpla. El apóstol Pablo va a comenzar diciendo no queriendo que ignoreis acerca de estas cosas. Es necesario que se cumpla. ¿Qué cosa tiene que cumplirse? El número de los gentiles, la cantidad de los hombres y mujeres salvados. Por esa razón, no se ha seguido con el reloj profético y el fiel cumplimiento de la semana número 70. Hasta que todos los que pertenezcan a la iglesia de Cristo, que todos los que hayan de ser lavados por la sangre de Cristo en esta etapa de la dispensación de la iglesia, hasta que todos ellos no sean salvos, entonces no vendrá el rapto de la iglesia. Seguido del rapto de la iglesia, entonces inmediatamente algunos teólogos sostienen que seis meses después, en ese mismo año, otros dicen que inmediatamente la próxima semana entraría a la humanidad en el periodo de la semana número 70, la gran tribulación, por lo que nos presenta el Antiguo Testamento y gran parte del Nuevo Testamento, como el Día del Señor, un periodo de tiempo donde el Señor va a desatar sus juicios sobre la humanidad y de manera muy especial sobre la nación de Israel. En esta cuarta sección es mi propósito, entonces, que podamos ver cuatro aspectos importantes con relación a la semana número 70. La semana pasada, valga la aclaración, estuve anunciando que iba a tratar, el tiempo se acaba y la iglesia está distraída. Pero partiendo del hecho de que los pastores me bajaron una línea y me dijeron, no, son cinco semanas, usted va a terminar la próxima semana, y yo como un siervo de Dios obediente y sometido a las autoridades, entonces dejé, el tiempo se acaba y la iglesia está distraída para el próximo viernes. De manera que esta noche solamente vamos a estar viendo estos cuatro aspectos importantes con relación a la semana número 70 o lo que conocemos como la gran tribulación. En primer lugar, estaremos viendo por qué no ha iniciado la gran tribulación. Prácticamente ya lo dije, la razón está en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 25. En segundo lugar, ¿qué espera la iglesia? Usted y yo, ¿qué es lo que estamos esperando entonces? En tercer lugar, estaremos observando algunas características con relación a la gran tribulación. Y en cuarto y último lugar, estaremos viendo el personaje principal de la gran tribulación. Habiendo dicho esto, entonces iniciamos. Romanos, capítulo 11, versículo 25. ¿Por qué no ha iniciado la gran tribulación? Este texto, mi hermano o mi hermana, es sumamente indispensable que usted pueda tenerlo marcado en su Biblia, porque este texto lo va a mover a usted a la predicación constante del Evangelio. Cuando usted estudie este texto bíblico y usted pueda entenderlo bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios, usted va a comprender que es necesaria la exposición del Evangelio, la presentación del Evangelio a aquellos hombres y aquellas mujeres que no conocen de Cristo para que entonces suceda lo que usted y yo estamos esperando, lo que está evitando que inicie la gran tribulación y por consiguiente lo que usted y yo estamos esperando, que es el traslado de la iglesia. El apóstol Pablo, en el versículo 25 de Romanos 11, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, esto es bueno que usted pueda marcar esta, soslayar esta parte aquí, endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En algunas partes del Antiguo Testamento, en algunas porciones específicas del Antiguo Testamento, el Señor hace alusión a que ha endurecido el corazón de personajes importantes en la historia del pueblo de Israel. Tal es el caso de Faraón. Usted recordará que Faraón, después de la tercera, la cuarta plaga, sí, Faraón estaba en la disposición de dejar salir la nación de Israel. Sin embargo, dice la Biblia de manera muy clara, y Jehová endurecía el corazón de Faraón. ¿Por qué? Porque ya había una disposición previa en él de no dejar salir el pueblo de Israel. Y Dios ya había determinado mostrar a la nación de Egipto y a la nación de Israel que esos diez dioses que ellos tenían, sí, como entes de adoración, no eran dioses, sino que por encima de esas imágenes, de esas imágenes paganas existía un Dios verdadero, el cual ellos conocieron a través de estas diez plagas. Cada una de esas plagas representaba una deidad, un ente de adoración para la nación de Egipto. De hecho, la última plaga, la muerte de los primogénitos, también fue necesaria, fue requerida, porque tanto Faraón como su hijo, su primogénito, eran adorados como dioses. Y Dios con esta última plaga evidencia delante de la nación de Israel y delante de los mismos egipcios que ellos no eran deidades y que ellos no tenían potestad ni sobre sus propios cuerpos y mucho menos control sobre la muerte. Entonces, el apóstol Pablo nos deja bien claro. Es importantísimo que usted pueda entender. Alguien puede preguntar, alguien puede cuestionar. ¿Y por qué razón todavía estamos aquí? Bueno, porque es necesario que se cumpla, que entre la plenitud de los gentiles. Es necesario que el número que Dios tiene determinado, el número que Dios en su omnisapiencia ya conoce de hombres y mujeres que van a ser lavados por la sangre de Cristo, es necesario que ese número sea completo, completado. Cuando esto suceda, entonces sí vendrá el traslado de la iglesia o el rapto de la iglesia. En este sentido, entonces, luego que esto sucede, nosotros tenemos que conocer como cristianos qué es lo que está esperando la iglesia. Algunos textos bíblicos que tomé para que usted pueda tener mayor dominio sobre el tema del rapto de la iglesia. Es importante que usted pueda anotar estos textos bíblicos que voy a compartir con ustedes a continuación. En primer lugar, ¿por qué hablamos nosotros de el rapto de la iglesia? Bueno, el propio Señor Jesucristo también lo habló, en primer lugar, con referente a que Él venía por nosotros. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3, el Señor dice, y esta palabra que vamos a leer ahora es extensiva aún para nosotros en estos tiempos, aunque en su contexto específico, literal, se le dijo fue a los discípulos, no se tulbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, versículo 3, y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si algo que el Señor Jesucristo quiso soslayar y quiso dejar en evidencia de manera muy clara es que Él viene por su iglesia. Cristo quiso enfatizar de manera categórica y en reiteradas ocasiones que Él no iba a dejar la iglesia acéfala. Tanto Él presentó la verdad de que iba a dejar el otro Consolador, iba a mandar el Espíritu Santo de Dios para que guiara, para que dirigiera, para que enseñara y sostuviera por la palabra la iglesia. También entonces, junto a esto, Cristo da una de las promesas más trascendentales que tienen que estar en el día, en la noche, del hombre de Dios y la mujer de Dios. En primer lugar, no nos turbemos por lo que veamos. Y en segundo lugar, Cristo ha prometido que Él viene, pero no simplemente que Él viene, sino que Él viene a llevarnos a donde Él está. Y allí, en aquel lugar, estaremos con Él por toda la eternidad. Si hay algo que espera la iglesia en este momento, el día de hoy, en este año, es la venida de Cristo por su iglesia. En segundo lugar, el apóstol Pablo, abordando este tema acerca del traslado de la iglesia, en Primeras de Saludicense, capítulo 4, versículo 13 al 18, utiliza el mismo término que encontramos en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 25. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, en este caso en particular, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, versículo 15. Por lo cual, os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, el apóstol Pablo asumía que el retorno de Cristo era eminente, era en cualquier momento de manera tal que él mismo iba a experimentar este traslado de la iglesia en vida. Por lo cual, os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17, luego nosotros, mis hermanos, en este caso, en este contexto, en esta parte de la historia de la humanidad en la que nos ha tocado vivir a usted y a mí, es importante que usted conozca esto de memoria. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Esa es una de las promesas más preponderantes, esa es una de las promesas más trascendentales que tiene la iglesia el día de hoy y es que nosotros esperamos el cumplimiento de esta maravillosa promesa de que Cristo viene y hay una de marcar la diferencia entre el reto de la iglesia y la segunda venida del Señor y aunque no es el tema que quiero abordar detalladamente en esta noche pero estaremos haciendo algunas referencias importantes con relación a este tema. Una pequeña diferencia entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo es que en la primera, en el rapto de la iglesia, nosotros recibiremos a Cristo en las nubes, Cristo no va a descender a la tierra. Muy diferente a la segunda venida de Cristo, que Cristo va a descender establece la palabra sobre el monte de los olivos. El prestar atención a estos detalles es importante, sobre todo cuando estemos estudiando el libro de Mateo capítulo veinticuatro. En tercer lugar, en primera carta a los Corintios capítulo quince versículos cincuenta y uno y cincuenta y dos, el apóstol Pablo refiriéndose también al mismo tema, en este caso dirigido a la iglesia de Corinto, dice en el versículo cincuenta y uno, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Versículo cincuenta y dos, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, el apóstol Pablo quiere que esto quede bien claro, y los muertos serán resucitados, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Mis hermanos, si hay una verdad teológica, si hay una verdad absoluta, de hecho, todo lo que está en la Biblia es parte de la única verdad absoluta, pero si hay una verdad de gran preponderancia, es, es, el cumplimiento del rato de la iglesia. En estos textos bíblicos, usted puede desarrollar el estudio de manera más profunda con relación al rato, o como dice el pastor Samuel Permillo, el traslado de la iglesia. En tercer lugar, en tercer lugar, las características de la gran tribulación, características de la gran tribulación, o, como nosotros venimos estudiando, en este caso estaríamos hablando de la semana 70, recuerden que ya hemos visto 69 semanas, primeras 7 semanas que abarcan un periodo de 49 años que tenían que ver con la reconstrucción de Jerusalén y la reconstrucción del templo. Otro periodo que abarca 62 semanas que tenía que ver con hasta el cumplimiento de la entrada del Señor Jesucristo, la entrada triunfal de Cristo, y también la muerte y la resurrección de Cristo. Y entonces, esta, la gran tribulación, es la semana número 70 que usted y yo vamos a encontrar allí en el libro de Daniel, pero de manera específica entre el capítulo 6 y capítulo 19 del libro de Apocalipsis, que todo lo que se narra, que todo lo que se evidencia entre el capítulo 6 y el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, tiene que ver con el fiel cumplimiento de la semana número 70, la gran tribulación, la gran tribulación, o también como se conoce en el Antiguo Testamento y parcialmente en el Nuevo Testamento, el día del Señor. Refiriéndome a esto último, el día del Señor, en el libro de Jeremías, capítulo 30, versículo 7, y refiriéndonos al tema específico de la gran tribulación, dice la palabra de la manera siguiente, ah, cuán grande es aquel día, estuvimos viendo la semana pasada que cuando encontramos en el Antiguo Testamento el tema o la palabra día y no es acompañado de un dígito día uno, día dos, como lo encontramos en el libro de Génesis, esto hace alusión directamente, según el doctor Elvis Calvallosa, a un periodo de tiempo y no a un día de 24 horas como el que nosotros estamos acostumbrados a ver. Ah, cuán grande es aquel día, dice, que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, quien es Jacob presentado en el Antiguo Testamento, la nación de Israel, a quien se le cambia el nombre por Israel, a Jacob, entonces en este tema en particular en el libro de Jeremías, Dios decide utilizar la figura de Jacob para decir que Jacob si le espera un gran tiempo de tribulación, un gran tiempo de juicio, lo primero que usted tiene que entender al estudiar la gran tribulación dentro de las características de este maravilloso tema es cuál es el propósito de la gran tribulación, el propósito de la gran tribulación en esencia es juzgar la nación de Israel, no hay otro propósito más grande que no sea juzgar la nación de Israel, si esto es cierto, si bien es cierto todo lo que estamos diciendo hasta ahora, también es cierto que Dios tiene un compromiso hecho con Israel, compromiso que hizo con Abraham en el libro de Génesis capítulo 12, capítulo 14, capítulo 22, compromiso que él reafirmó y que se conoce también como el pacto abrámico o el pacto de Abraham, entonces termina diciendo el libro de Jeremías capítulo 30, el versículo 7, en su última parte, pero ella será librado, es cierto que habrá un tiempo de gran angustia, un tiempo de gran tribulación para la nación de Israel, pero también es cierto que al final de este periodo de juicio la nación de Israel será librada, si vamos al libro de Daniel capítulo 12, vamos a encontrar entonces que el profeta Daniel también aborda este tema de manera muy sensible y dice lo siguiente, en aquel tiempo se levantará Miguel, aquí conocemos la figura de Miguel como el alcángel del cielo, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, esta es una conversación que tiene el ángel Gabriel con Daniel, entonces evidentemente cuando le están diciendo el ángel el alcángel Miguel se levantará como príncipe de parte de tu pueblo, evidentemente que nosotros entendemos que se está haciendo una alusión directa a la nación de Israel y será tiempo de angustia, escuche esto mi hermano, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escrito en el libro de la vida. Aquí hay tres aspectos importantes en este primer versículo, en primer lugar nos presentan la figura del arcángel Miguel librando de parte de la nación de Israel, en segundo lugar se sigue denotando, se sigue soslayando el hecho de que es un tiempo de angustia, un tiempo de angustia cual nunca ha existido durante este, durante los seres humanos han estado en la tierra, no ha habido un tiempo semejante a este que le espera a la nación de Israel y dice la biblia, dice la biblia, entonces, pero, en aquel tiempo será libertado, es bueno mi hermano que usted y yo podamos entender, que si bien es cierto que la nación de Israel espera todos estos juicios, también es cierto que Dios siempre va a librar la nación de Israel porque ese es su pueblo, el pueblo que él escogió por su voluntad, él quiso y de la nación de Israel de Abraham, él sacó a la nación de Israel y la escogió como su pueblo, ¿por qué existe la iglesia? San Juan capítulo uno, porque a los suyos vino, más a los suyos no les recibieron, más a los que les recibieron, nosotros, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, pero la nación de Israel es el pueblo, el pueblo terrenal escogido por Dios, nosotros somos el pueblo espiritual de Dios, entonces en el libro de Daniel capítulo nueve, versículo veintisiete, que lo vimos parcialmente la semana pasada, versículo veintisiete, dice lo siguiente, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, esta es otra de las características que tiene la semana setenta, o la gran tribulación, o este periodo de tiempo conocido como el día del Señor, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, ¿quién confirmará el pacto con muchos? ¿el anticristo? ¿quiénes son estos muchos? En este proceso en el que la nación de Israel va a estar atacada, en este tiempo en el que la nación de Israel va a estar en gran persecución, en gran tribulación, en este tiempo, la nación de Israel va a firmar un pacto con la persona del anticristo, un pacto de seguridad, el doctor Elvis Calvallosa presenta que en el primer periodo de la semana número setenta, los tres años y medio de paz, ¿sí? Es porque se ha firmado un tratado entre la nación de Israel y la persona del anticristo, en donde él va a proteger, en donde él promete cubrir la nación de Israel de todos esos vejámenes vejámenes que a la cual ella va a estar expuesta a partir de ese proceso de tiempo de siete años de la gran tribulación, pero fíjense lo que dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, ¿qué significa esto a la mitad de la semana? Entonces, cuando se cumplen los primeros tres años y medio, y va a comenzar el segundo periodo de los tres años y medio, él que promueve un pacto entre él y la nación de Israel, él que firma un pacto de paz, de seguridad para la nación de Israel, entonces, es él mismo que violenta, que anula ese pacto que él había determinado, y es él que garantiza entonces una persecución universal contra la nación de Israel, cual nunca ha existido durante la existencia de la humanidad. Dice, y a la mitad de la semana harán cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. todo lo que se está refiriendo aquí, todos estos calificativos y todos estos acontecimientos avalen, avalan directamente y aluden directamente a la persona del anticristo. Entonces, es bueno que tengamos esto en mente cuando estemos viendo las características de la gran tribulación. Este es un pequeño mapa, esta es una pequeña imagen que nos va a ayudar a comprender algunas de las cosas que se van a llevar a cabo en ese interín de tiempo, en ese periodo de tiempo de siete años de la semana número 70 del libro de Daniel. Lo primero que tenemos que reconocer y que tenemos que recordar es que es en esa semana número 70 que tiene cumplimiento todo lo que dice Apocalipsis entre el capítulo 6 y capítulo 19. Todo lo que usted encuentra en su Biblia, en el libro de Apocalipsis capítulo 6 al capítulo 19 va a ocurrir en este periodo de tiempo de la semana número 70. Lo primero que va a acontecer es el rato de la iglesia. Si usted va conmigo, usted se da cuenta que viene una flecha que desciende y una que asciende. Esto hace alusión a que Cristo no desciende a la tierra, sino que nosotros vamos, como dice el apóstol Pablo en el salón y 6 vamos a recibir a Cristo en el aire. Bien, esto es sumamente importante. Luego que esto sucede, luego que esto sucede, entonces se va a firmar el pacto de tres años y medio, el cual va a tener el cumplimiento de solamente tres años y medio de protección para la nación de Israel. al terminar este periodo de tiempo, entonces usted va a encontrar en el libro de Apocalipsis capítulo 6, usted va a encontrar los sellos de parte de Dios. ¿De dónde salen esos sellos? Si usted va conmigo rápidamente, no lo voy a leer, solamente lo voy a mencionar para que usted pueda notarlo, si usted va conmigo rápidamente al libro de Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, usted va a encontrar la adoración celestial en el capítulo 4, luego en el capítulo 5, usted va a encontrar el rollo y el cordero. Cristo es presentado en el libro de Apocalipsis como el cordero, también es presentado como el león, pero en esta primera etapa, Cristo es presentado como el cordero. Entonces, usted recordará que va a decir, el apóstol Juan dice en el versículo 5, Apocalipsis capítulo 5, versículo 4, dice el apóstol Juan, y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo, ni de mirarlo, versículo 5, y uno de los ancianos me dijo no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. lo primero lo primero que va a acontecer en la segunda mitad de la semana de la gran tribulación, en la segunda mitad de este periodo de siete años de juicio, lo primero que va a acontecer es que se van a desatar los siete sellos, y al desatar los siete sellos, entonces estaremos viendo los cuatro jinetes del libro del Apocalipsis, en primer lugar estaremos viendo el caballo blanco, luego estaremos viendo el caballo gris, luego estaremos viendo el caballo negro, y luego finalmente estaremos viendo el caballo marrón, seguido de esto, entonces vamos a encontrar también las siete trompetas, y posterior a esto encontramos las siete copas, cada uno de estos de estos sellos representa juicio contra la humanidad, y de manera muy significativa contra la nación de Israel, cada uno de estos sellos representa juicios contra la nación de Israel, cada una de estas trompetas representa juicios, cada una de estas copas representa juicios, quizás en otro momento pudiéramos tener el tiempo para que podamos detenernos a ver este juicio universal conocido también como la manifestación de la ira de Dios, recordemos nosotros que cuando Cristo está en el huerto de Hexemaní, Cristo en su oración dice Señor, si es posible Padre, pasa de mí esta copa, ¿cuál copa? La copa de la ira, había una ira contra la humanidad por su pecado, y Cristo la pagó en la cruz del Calvario, sin embargo, pagó por todas aquellas personas, Cristo pagó por todos los seres humanos, sin embargo, usted y yo sabemos que no todos recibimos el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, entonces, todo aquel que no ha recibido el sacrificio de Cristo está todavía bajo la condenación de la ira de Dios, entonces, esta ira de Dios es presentada de tres formas diferentes, en primer lugar, con siete sellos, con siete trompetas, y posteriormente con siete copas, cada uno de esto desencadena juicio contra la nación de Israel, que se van a llevar a cabo en la segunda mitad, al inicio de la segunda mitad de los tres años y medio de la gran, o lo que se conoce como la gran tribulación, luego de esto, luego de esto, es seguido entonces la segunda venida de Cristo y con la segunda venida de Cristo es instaurado el milenio, el tiempo en donde el Señor va a estar dirigiendo la tierra con un gobierno de paz, de seguridad, de equidad y donde Satanás será prisionado por mil años, es lo que dice la Biblia, Satanás será prisionado por mil años y Cristo va a instaurar aquí de mil años y evidentemente con esta segunda venida de Cristo el anticristo el falso profeta la bestia serán lanzadas allí serán lanzadas al lago de fuego como establece la Biblia en el libro de Apocalipsis dentro de las características de este personaje el cuarto punto el personaje principal de la gran tribulación aquí hay algunos textos bíblicos que es importante también que usted lo pueda tener dentro de las cualidades específicas algunas de las cualidades específicas de este hombre de pecado él es presentado en el libro de Daniel si en la visión en el capítulo siete específicamente versículo ocho él es presentado como el cuerno pequeño también 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 el rey altivo si en el capítulo ocho versículo veintitrés al veinticinco también encontramos un hombre despreciable también vamos a encontrar en tesalonicenses que el apóstol pablo se refiere a él como el hombre de pecado o el iniquo si y también encontramos entonces que Apocalipsis capítulo trece se refiere a él como la primera bestia estas son algunas de las cualidades algunas de las características que va a tener este personaje principal de la gran tribulación dos aspectos de gran preponderancia que van a tener lugar en este periodo de siete años del cumplimiento de la semana número setenta en primer lugar un personaje principal que se llama el anticristo y en segundo lugar una nación que no recibió a cristo en su primera venida y que por ende entonces ha de pasar y ha de experimentar y sufrir y padecer todos estos vejámenes todo este cumplimiento de la ira de dios el cual es manifestado a través de los siete sellos de las siete trompetas y de las siete copas que encontramos allí en el libro de apocalipsis entonces volviendo al libro de daniel capítulo nueve versículo veintisiete ahora quiero que consideremos el versículo algunos aspectos del versículo veintisiete con una connotación distinta por otra semana confirmará el pacto con muchos ya expliqué a qué hace alusión esto que tiene que ver esto él va a firmar un pacto recordemos mis hermanos que en el periodo de la gran tribulación habrá un solo gobierno una sola moneda una sola religión de acuerdo de manera que este hombre que va a gobernar el mundo entero si en lo que se va a conocer como el nuevo orden mundial yo quiero que usted pueda conocer que hay muchos pactos muchos compromisos que países como los nuestros han comenzado a firmar con instituciones como la OMS instituciones también como UNICEF instituciones como la Cruz Roja hay muchos compromisos que países tercermundistas como nosotros han comenzado a firmar que están ya haciendo alusión a lo que se puede ventilar como un nuevo orden mundial o un gobierno universal de manera mis hermanos que para esto nos falta mucho lo único que falta es que Cristo venga por usted y por mí y para eso tenemos que estar preparados porque si no estamos preparados para irnos con Cristo entonces seremos parte de los que van a experimentar la semana número 70 y ahí aquellas personas que no tuvieron un compromiso genuino con el Señor que no estuvieron viviendo una vida apegada a los preceptos y los mandatos establecidos por Dios en su palabra entonces van a conocer que realmente teníamos razón cuando presentamos esta serie de estudio yo no quiero darme cuenta si tenía razón o no tenía razón yo quiero irme con Cristo en el rato de la iglesia y yo quiero estar con Cristo por toda la eternidad y ser mis hermanos que también este es su sentir y su deseo entonces después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador esto esto hace mucha alusión a un personaje que tuvo lugar en la historia de la nación de Israel de manera muy específica en el año 164 entre el año 164 y año 168 antes de Cristo con la nación de Israel evidentemente al hablar del año 164 a 168 me estoy refiriendo al periodo intertestamental al periodo de los 400 años de silencio hubo un personaje llamado Antioque Epífanes el cuarto este personaje dice la Biblia que no solamente destruyó la nación de Israel sino que promovió abominación en el templo de Jerusalén abominaciones de qué forma él sacrificó una cerda él sacrificó un cerdo ahí en el templo del Señor esto fue una gran abominación y una gran persecución que experimentó la nación de Israel de ahí entonces que la nación de Israel si celebra lo que usted y yo conocemos como la fiesta de Yom Kippur o la fiesta de la purificación para la purificación del templo se tomó nada más y nada menos que tres años y medio para la nación de Israel purificar el templo después de lo que Antioque había ocasionado esto usted lo puede encontrar en uno de los de los maestros que hacen alusión a la historia de la nación de Israel como es el caso de Flavio Josefo en este sentido lo que va a ser el anticristo evidentemente es algo totalmente universal es algo parecido a lo que sucedió a lo que experimentó la nación de Israel en aquel momento pero a connotación de una manera universal de una manera en donde él va a procurar y va a promover el exterminio de cada judío sobre la tierra si Hitler acabó aproximadamente con seis millones de judíos el anticristo va a procurar exterminar de cualquier rincón de la tierra con todos los que se conozcan como nacionales judíos o como árabes perdón como hebreos ¿por qué razón? porque Cristo viene en su segunda venida a defender la nación de Israel en primer lugar y en segundo lugar a instaurar el periodo de milenio donde Cristo va a reinar valga la redundancia por un laxo de tiempo de mil años de manera que si el anticristo lograse exterminar la nación de Israel que no lo va a hacer porque ya hemos visto en reiteradas ocasiones que Dios va a castigar va a disciplinar va a permitir que la ira de Dios sea experimentada por la nación de Israel si todo esto es cierto pero también es más cierto que Dios va a defender la nación de Israel la va a proteger y él mismo dice la Biblia que va a destruir aquel anticristo que procura el exterminio total de la nación de Israel finalmente mis hermanos finalmente dice el versículo 27 después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta aquí usted tiene que detenerse también hasta que venga la consumación la consumación de que de la segunda venida de Cristo el anticristo va a estar reinando el anticristo va a estar castigando la nación de Israel si porque Dios así se lo va a permitir y él va a poder hacer todo esto hasta el año número 7 en el día que ya el Señor tiene establecido hasta que se cumpla la consumación dice el versículo 27 del libro de Daniel capítulo 9 y lo que está determinado se derrame sobre el desolador que está determinado entonces que la venida de Cristo la segunda venida de Cristo llegue entonces visible a la tierra y Cristo entonces expulse extermine culmine este periodo de gran tribulación este periodo de gran castigo en donde la ira de Dios es manifestada a través de los siete sellos a través de las siete trompetas y a través de las siete copas según encontramos en los capítulos capítulo 6 del libro de Apocalipsis y hasta al capítulo 19 versículo libro de Hechos capítulo 1 versículo 11 los cuales también les dijeron varones galileos porque estáis mirando al cielo este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo es esto lo que va a acontecer al término del año número 7 al término de la semana número 70 al término de la gran tribulación que ese Jesús que ascendió un día a los cielos así mismo vendrá pero vendrá con poder y autoridad vendrá en un caballo blanco vendrá con un nombre que dice el libro de Apocalipsis va a ser presentado como el fiel y verdadero y que con el resplandor de su gloria él va a exterminar todo aquello que se levanten contra la nación de Israel y descenderá sobre el monte de los olivos y el monte de los olivos se dividirá en dos dice la biblia mis hermanos encontramos en el libro de éxodo una gran manifestación del poder de dios una gran manifestación de la presencia de dios dice la biblia en el libro de éxodo que cuando la presencia de dios descendió sobre el monte sin ahí dice que el monte temblaba el monte humeaba y la nación de israel tuvo miedo y le dijo a moisés y arón habla tú con el señor porque si nosotros lo hacemos vamos a perecer si esta manifestación fue grande si esta manifestación fue preponderante si esta manifestación de poder de dios fue contundente lo que va a acontecer al término del año número 7 al término de la semana 70 si en la gran tribulación lo que va a acontecer con el descenso de cristo la colocación de cristo en el monte de los olivos que dice la biblia que el monte se va a dividir en dos una parte ir al oriente otra parte al occidente y cristo entonces se sentará sobre el trono de david y aquí entonces esta parte es sumamente importante mis hermanos en el libro de mateo capítulo 1 mateo presenta la genealogía de cristo mateo presenta el derecho que tenía cristo como rey al ser descendiente de david sin embargo el cumplimiento de de esa el cumplimiento en donde cristo hace 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 alusión al derecho de ser descendiente de david y donde cristo se va a sentar usted lo va a encontrar entonces abordado por el por lucas en el capítulo 1 entonces en el libro de lucas usted va a encontrar ahí que cristo como descendiente de david entonces se sentará en el trono ese se sentará en el trono no se cumplió en la primera venida de cristo sino que se ha de cumplir cuando termine el periodo de la semana número 70 cuando termine el periodo de la gran tribulación cuando termine aquel gran día del señor día de jehová en donde se estarán desencadenando los juicios de que se encuentran en las siete los siete sellos las siete trompetas y las siete compas ese mismo jesús que haber visto ir al cielo así mismo regresará regresará a defender en primer lugar la nación de israel y en segundo lugar regresa a instaurar a iniciar aquel reino de mil años el cual él va a mostrar a la humanidad que si se podía regir que si se podía tener un gobierno de justicia de equidad y de paz mis hermanos estas son algunas características que tienen que ver con la semana número 70 que tienen que ver con la gran tribulación en primer lugar estuvimos viendo por qué no se ha cumplido la semana número 70 en segundo lugar estuvimos viendo si qué espera la iglesia en tercer lugar estuvimos viendo algunas características que ha de tener este hombre de pecado este hombre iniquo como lo presenta el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses y finalmente entonces estuvimos viendo algunas características con relación específicamente al periodo de la gran tribulación hasta aquí mis hermanos esta cuarta sección sé que este tema ha generado muchas preguntas y por eso prefiero dejarlo hasta aquí para que entonces podamos dedicar algún tiempo saludable a responder estas inquietudes la semana que viene sí mis hermanos ya será la última sección la quinta sección lo estoy diciendo un poquito rápido antes que me hagan una seña los árbitros será la quinta y la última sección sí en donde nosotros estaríamos ya finalizando este estudio acerca de las 70 semanas de Daniel y en donde estaremos viendo que el tiempo se acaba y la iglesia penosamente está distraída así que es cuanto de mi parte esperamos que así sea y que el Señor nos bendiga y que estos conceptos bíblicos que estos textos que hemos citado que estos acontecimientos que hemos tratado en la noche de hoy sirvan para agigantar nuestra fe sirvan para firmar nuestros pasos nuestro compromiso con el Señor y sirvan para llevarnos a nosotros a vivir una vida de santidad de compromiso de responsabilidad conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra y conforme a lo que Él quiere para que entonces de esa manera podamos irnos con el Señor en el rapto en el traslado de la iglesia que es lo que usted y yo estamos esperando no estamos esperando otra cosa estamos esperando la venida inminente de Cristo y nuestro traslado al reino de los cielos que así sea y que el Señor nos continúe bendiciendo y nuestro traslado